Bienvenidos a este video número 9 o sesión número 9 de la historia y su método. Hoy vamos a hablar del oficio de escribir. Escribir es un oficio, escribir es un trabajo, es un producto de la inspiración, es un arte. Bueno, para escribir un buen trabajo histórico no se necesita ser Shakespeare, no se necesita ser Cervantes. Se necesita simplemente escribir ordenada y claramente. Sí, sí se puede ponerle algún elemento estético, pero no hay que abusar de eso tampoco, ni el objetivo fundamental es eso. Bueno, yo en el capítulo de este libro y en este video voy a tratar de explicarles cuáles son algunos de los problemas que tiene la gente para escribir. La mayoría de la gente, por razones de su trabajo, no está acostumbrada a escribir, no practica el oficio de escribir. Y el oficio de escribir se aprende, se perfecciona y se desarrolla, no digo como cualquier otro oficio, pero en todo caso hay una curva de aprendizaje que debemos recorrer. Lo primero que tenemos que hacer para escribir bien es pensar con claridad, saber qué queremos decir, qué es lo que vamos a hablar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto al que quiero referirme para que no se cree una sensación extremada de tensión o de ansiedad que impide el trabajo, es pensar que estamos escribiendo un borrador, una primera versión. No estamos escribiendo la tesis, estamos escribiendo un pedacito de la tesis, que como todo pedacito de la tesis o del libro o de la enciclopedia es provisional, que lo podemos modificar, que lo vamos a tener que revisar. Entonces, con esos dos elementos conceptuales de partida, entendiendo que hay que tener claro qué vamos a decir y entendiendo que lo podemos decir y redecir y volver a decir muchas veces, es que podemos sentarnos a escribir. ¿Por dónde vamos a empezar a escribir? En el fondo, lo primero que tendría que hacer es tener un buen esquema, una buena lista de los puntos o contenidos que va a tener mi trabajo. O sea, como decíamos en la sección anterior, hablar de las partes, los capítulos y las secciones que vamos a desarrollar. Normalmente eso figura ya en un buen anteproyecto. En el anteproyecto, generalmente se plantea esa especie de esquema de contenido. Entonces, debo empezar a trabajar en algún punto cualquiera de ese esquema de contenido. Mucha gente, muchos, preferimos empezar por el principio, para seguir el orden, para seguir el orden narrativo y no perdernos. Pero hay otra gente que no, que prefiere empezar por aquello que conoce bien y que a lo mejor no tiene claro los antecedentes o no tiene claro una etapa del problema y la otra sí. Lo importante es, si yo tengo el esquema de contenido, es como si tuviera realmente un mapa o un rompecabezas ya armado. Yo escribo sobre una parte y sé dónde va esa parte. Por lo tanto, escribo por donde más me convenga. Como escribo, yo diría que es un trabajo de ir armando el escrito de a poco. Tengo las partes, los capítulos, las secciones y ahora debo empezar con algún párrafo determinado. ¿Qué voy a decir en ese párrafo para comenzar la sección número uno del capítulo número tres? Pues, ¿qué voy a decir? Voy a decir que después de la guerra de secesión pasó esto y pasó lo otro. Y luego voy a escribir otra frase. Y voy a ir ilvanando frase por frase. Entonces, debo concentrarme en cada parágrafo, en cada punto y aparte, por decir así. Ese es el método más sencillo para escribir, el escribir como una composición, como un agregado agrupamiento de partes organizadas. Para escribir, para que el oficio nos rinda, debemos conocernos ante todo a nosotros mismos. Debemos saber a qué hora del día trabajamos mejor, si podemos trabajar o no con ruido, con música, si podemos trabajar veinte minutos, dejarlo y pasar a otra cosa, como hay gente que yo conozco que lo hace, o necesitamos estar más aislados durante un buen tiempo. En fin, hay que conocer en qué condiciones nos resulta más favorable. Pero eso sí, para cualquiera y en cualquier condición, es importante la idea de estar concentrado, pensando en lo que se escribe, pensando en cada frase, en la estructura de la frase, en las palabras y el sentido exacto. No es lo mismo decir renunció, que abandonó el poder, no es lo mismo decir peleó, que se enfrentó. Cada palabra tiene un sentido preciso que hay que colocar exactamente para no dar una sensación o para no llevar al lector a cosas que no es lo que queremos decir. Hay que pensar una y otra vez en lo que queremos decir. Pero ahí no se termina el trabajo. Cuando hemos compuesto todas estas partes que les decía y nos hemos concentrado en hacerlas, viene pasar de esa redacción preliminal al trabajo definitivo. Para eso se presenta la obligatoria tarea de revisar lo escrito. La revisión de lo escrito es fundamental y es un trabajo que en realidad consume poco tiempo con respecto a la escritura del cuerpo básico, de la versión inicial, pero que da resultados muy desproporcionadamente favorables con respecto al tiempo invertido. Un trabajo bien revisado causa una impresión excelente, se lee bien, se entiende, hace que el lector se sienta cómodo y agradado. Un trabajo no revisado, aunque esté bien hecho, aunque sea producto de una gran investigación, pues a veces se abandona porque es tedioso, fastidioso de leer, lleno de aparentes errores, etc. ¿Qué es lo que hay que revisar? Bueno, la revisión yo la divido por razones pedagógicas en revisión de fondo y revisión de forma. La revisión de fondo, que es la primera que debemos hacer, la revisión de contenido, es la revisión del trabajo como un todo general. No se olviden que un libro es una totalidad orgánica. ¿Qué revisamos entonces? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es agarrar lo que tenemos escrito y leerlo, si es posible, de una sola vez o en un tiempo bien rápido. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver qué impresión causa. Claro, podemos dárselo a otra persona también para que lo lea y eso nos ayuda mucho, pero también debemos hacerlo nosotros por nuestra cuenta para ver cómo lo sentimos. El segundo punto es ver la estructura. Si las partes están bien organizadas entre sí. Y en relación a eso, el tercer elemento es ver si hay los conectores, las frases que nos llevan de una parte a otra, como quien dice, después que analizamos la parte económica, pasaremos ahora a ver la parte social. Es decir, hay que explicarle a la gente qué es lo que está haciendo. Luego de eso hay que ver dos o tres puntos fundamentales, que siguen siendo de la revisión de fondo. En primer lugar, si no hay repeticiones. Es muy común que la gente repita y repita la misma idea porque está como enamorado del dato o de la idea. No, el lector no es tan tonto. Con que se lo digamos una o dos veces es suficiente. El segundo punto es el inverso. Si hay laguna. Si se pasa de una cosa a otra sin explicar qué pasó entre medio. Y el otro punto es ver si los datos tienen la suficiente exactitud. Si tenemos verificados los datos importantes. Como ven, son muchas cosas que hay que hacer a la vez. Hay que leerlo y leerlo. A veces es conveniente hacer dos o tres lecturas y ir subsanando estos problemas. Agregando ahí donde falta, quitando donde se repite, viendo si la estructura hay que cambiar una cosa de un punto para otro. Y en fin, dando al trabajo una organización bien clara, bien fácil de leer y bien lógica en sí misma. Después de eso hay que pasar, entonces, recién ahí yo recomiendo, a la revisión de forma. La revisión de forma va a incluir el estilo, va a incluir las notas, en fin, va a incluir la parte ortográfica, etc. La revisión de los aspectos de forma debe tratar entonces de varias cosas a la vez. Por eso conviene separarla de los aspectos de fondo. En primer lugar, hay que revisar el estilo y el uso de las palabras. Debe ser un estilo claro, simple, comprensible, y las palabras deben ser usadas, como decíamos, con la mayor propiedad posible. Luego, hay que revisar las notas. Si cada una de las referencias que ponemos, de las citas que hacemos, de las referencias de libros, está completa. Si da, de acuerdo a muchas normas que existen, adoptar alguna, si da las referencias para encontrar el nombre, el texto que estamos citando, autor, título, editorial, lugar, fecha, etc. Aparte de eso, hay que ver otros aspectos, como la ortografía. Por eso se le llama muchas veces a esta, la revisión ortotipográfica. A ver si hay errores, errores ortográficos, errores al escribir el texto. Hay que ver el uso de las comillas, porque toda frase sacada de otro texto debe ir encerrada en comillas y con la referencia específica en alguna nota para aclarar al lector que eso no lo hemos escrito nosotros. Y esto es bien importante, porque si no, eso constituye un plagio. Debe haber unidad estilística también en cuanto a la persona gramatical. Si escribimos en la primera del singular o en la primera del plural, o escribimos en forma, digamos, más impersonal. Eso, vamos a decir, es mejor verlo por escrito en el libro mismo, donde están ejemplos de todo eso. En fin, con eso cerramos ya lo que sería la revisión. Así que espero que estos videos les resulten estimulantes, que lean el libro y que se pongan el trabajo de investigar. Que escriban, porque escribir, como les decía al comienzo, es un oficio. Hay que trabajar en eso para aprender a hacerlo y para hacerlo bien. Y les voy a decir, para terminar, eso da muchas satisfacciones. O sea, que adelante y no tengan miedo. Es un trabajo realmente fascinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!